Así les muevo para mi pueblo Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Que ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Seas de mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Oye, Yuri ¿Cómo te quiere Juan Carlos? ¡Adiós! Y este es el pase de Don Héctor De Don Héctor ¡Vacílale! ¡Chubert Sáenz! Ratos felices contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela a ti Sé que con otra tú eres feliz No vuelvas a mí No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Tú sabes que es linda nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ya no estarás más junto a mí Yo no estarás큼 Yo no estarás tan extraño No estarás muy feliz Y aunque Gracias por ver el video.